Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me garantiza tu sonrisa, me da mal tu mirada Y de mí no tiene nada, me derrito Como un lleno al sol Cuando vamos a algún lado, te digo yo Bueno, mi lo que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tus verdes Como un bebo abandonado que en la calle te siguió Y de mí no tiene nada, me derroeen Un único armadero Y de día de hoy es una carita que me gusta Y de vos El aplauso, por favor, que se escuche. La verdad, no nos callamos. Es una improvisación que se le ocurrió no ahorita. Con mucho cariño, se lo quería dedicar a su esposa, que ama con todo el corazón. Puede ser, con tu carácter, con tu voluntad, que no grita tu risa, que desarma tu mirada. Y de mí no queda nada que te brindó, con mucho lleno al sol. Y de mí no queda nada que te brindó, con mucho lleno al sol. Y de mí no queda nada que te brindó, con mucho lleno al sol. Y así es, el amor con un día es mejor, señores Es momento de que lo encantamos, ¿no? Y vámonos otra vez ahí Es momento de que lo encantamos, ¿no? Y así es, el amor con un día es mejor, señores Es momento de que lo encantamos, ¿no? Y así es, el amor con un gran saludo Es momento de que lo encantamos, ¿no? Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó su corazón Se llevó mi corazón Se lleva mi corazón Se lleva mi corazón Se lleva mi corazón